El capítulo 2 de los mundos de concha, me ha dicho el gnomo que es el 1 de septiembre, lo echan, lo echan, ahí, en el Imposechane, dice el gnomo, me ha dicho a mí que echan el 2 de los mundos de concha. Me ha dicho el gnomo, a mí, a mí, que lo echan, me ha dicho el gnomo.